... Las dependencias que tienen que regular o regularizar los terrenos saben claramente y nos piden una opinión y ahorita se está haciendo un programa de regularización donde nos están cuestionando, nos están preguntando, nos están pidiendo nuestro punto de vista y va a ser de que si nosotros consideramos que no debe de ser regularizado, no se regularice. En ese sentido sí hemos tenido un muy buen avance. Desafortunadamente son colonias o son lugares que ya tienen los servicios y ya tienen casas formales y nos insisten, por ejemplo, Pedregal Santa Julia, que decimos nosotros, con la radura que le llaman también, pero es que ya tenemos 20 años, 30 años y ya tenemos las casas. Sí, pero no, protección civil no te va a decir que lo puedo regularizar. Es que asumimos el riesgo de lo que pueda pasar. No, porque el día que pase nos van a reclamar de por qué no fuimos más exigentes, porque así no lo han reclamado los demás. Entonces, en ese sentido sí hemos avanzado. Lo que pasa es que yo creo que se debería de legislar de alguna manera para darle certidumbre a la gente que tienes. Buscar una forma, una estrategia de decir, te lo regularizo, pero queda supeditado que no lo puedes vender, no lo puedes traspasar, únicamente le puedes pasar el riesgo a tus hijos si así lo deseas, pero no lo puedes vender a nadie más. Para que de esa manera puedas tener los servicios públicos, pero al mismo tiempo deslindas a la autoridad por cuestiones históricas, de que así se dieron y ahorita no hay manera. Hay que buscar en la forma. Cuando vemos que pasan este tipo de deslizamientos, o cuando se ha estudiado un poquito más la probabilidad del terremoto, sabemos que en ese sentido el reglamento fue importado de la Ciudad de México, con los suelos de la Ciudad de México, con la probabilidad de terremotos de la Ciudad de México, y no es para... Es como si a ti te regalaran un saco de un chinito, chiquito. No te va a caber, pero es un saco muy bien hecho. Tenemos que hacer un reglamento adecuado a la realidad de nuestra ciudad.